¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más aquí al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, ¿vale? Un vídeo que os va a gustar. Consiste en un sorteo, ¿vale? Tenéis que cumplir los requisitos que hay abajo en la descripción, ¿vale chicos? Que son muy básicos. Es suscribirte al canal de Afro, suscribirte a mi canal, seguirme en Instagram a mí, seguir a Afro y poner en tu Instagram y ya está. Es básico, tenéis el enlace abajo en la descripción, lo pondré también en los comentarios, ¿vale? Voy a explicar lo que podéis ganar, ¿vale? Lo que podéis ganar es 40€ en pavos o salvar al mundo. Podéis comprar salvar al mundo 40€ en pavos. También hay en sorteo dos pases de temporada, ¿vale? Dos pases de temporada si alguien no lo tiene o bien son 10€ en pavos. Podéis elegir si alguien ya tiene el pase de temporada podéis escoger 10€ en pavos. Y lo otro que es para la gente de salvar al mundo, ¿vale? Ya que Afro y yo nos dedicamos a subir contenido de este juego o llámalo modo de juego. Pues vamos a regalar armas en el juego, vamos a regalar materiales. Cuando digo armas digo enterradoras, máquinas de escribir, 130, full perks, espectro, nocturno, cosas de este estilo, ¿vale? Vais a ver una imagen que voy a poner ahora mismo por pantalla, ¿vale? A ver. Ahí la tenéis, la estáis viendo por aquí, por aquí, no lo sé dónde está. Ahí la tenéis, esos son los premios que vais a tener, ¿vale chicos? O sea, yo recomiendo que participéis porque a la hora de participar no perdéis nada. Es un momento, hacéis dos clics, pim, pam, pum y ya está, ¿vale? El sorteo empieza ya, ahora mismo ya está empezando el sorteo, así que ir todos ahí abajo y acabará el 1 de enero de 2019, ¿vale chicos? O sea que si tenéis colegas para, bueno, compartir el sorteo, compartir el sorteo obviamente con los colegas, decir Oye tú, que están haciendo un sorteo afro y los kids, no sé qué, participa tío, que puedes ganar esto, 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 se lo comentáis, pim, pam, truco, truco y a la saca. Y bueno chicos, espero que os haya gustado que traigamos este sorteo navideño con afro, ¿vale? Eh, ya sabéis lo que tenéis que hacer, dejar un like, suscribiros, muy importante, compartir este vídeo, ¿vale? Para que pueda llegar a más gente y así que pueda participar muchísima más gente. Así que ya sabéis chicos, activad la campanita, dejad unos comentarios que os ha parecido el sorteo. Si queréis que traigamos más sorteos de este tipo, en plan, yo que sé, sorteo de reyes magos, sorteo de verano, de otoño, cosas así. Bueno, esto a mí, la verdad que me gusta hacerlo porque siempre me gusta agradecer de alguna forma u otra a los suscriptores, ¿vale? Que os lo merecéis, os merecéis que os regalemos cosas, ya que estáis ahí cada día y día a día viendo nuestros vídeos, dejando un like, suscribiéndoos y nada más chicos. Esto es una forma de crecimiento, así que ya sabéis apoyarlo y nos vemos en el próximo vídeo que lo tenéis mañana a las 2 y media hora española, como siempre. Es un escameando escames, así que ya sabéis chicos, ¡adiós!